No deja de ser preocupante que al renunciar al programa de protección de la Fiscalía Márez Viz Mesa sea protegida por el gobierno Petro. Opinión de Vicky Dávila en su cuenta de equis. No hay que olvidar que la ex niñera de Laura Sarabia es la pieza clave en las investigaciones contra Sarabia. Mano derecha del presidente. Todo está relacionado con el polígrafo interrogatorio que le hiciera una mesa en el sótano frente a Palacio. Además, luego la interceptaron ilegalmente. La chuzaron. El coronel Carlos Feria, jefe de protección de Petro, su sombra fue imputado. Laura Sarabia interrogada. Varios policías procesados y presos. El coronel Óscar Dávila murió en medio del escándalo por la presión. Con todo esto, ¿el gobierno va a proteger a Márez Viz? Advierto. En medio del grave problema de seguridad de esta humilde mujer, querrá coactarla. No suena tan recomendable que el gobierno la cuide si hay tantos intereses del mismo gobierno en juego. ¿De repente la quieren consentir? Muy raro.